Ponga de sentimiento y va a tu marejo Doctor Luis Fabián Fernández, mostrando seguridad Quiero hablarte y no permites la forma de decirte que Mi alma está muriendo al recordar tu amor Ese amor que yo jamás quise perder Hoy la explicación la dejo en las manos de mi estupidez Que me envió otros brazos contra mi razón Y te lastimé y al final fui yo quien perdió lo sé Se me fue tu amor que lo iba a creer Yo quise ser dueño eterno de tu piel Por una aventura todo lo arriesgué Por una aventura hoy no estás en mí Se me fue tu amor y tras él mi fe Hoy muestran mis ojos lo que soy sin ti Soy tormento eterno, soy llanto sin fin Soy menos que nada porque te perdí Ay ojalá pudieras hablarme de frente Para que sintieras lo que mi alma siente Para que miraras el llanto en mis ojos Para que sintieras cuanto yo te adoro Hoy se me fue tu amor que lo iba a creer Yo quise ser dueño eterno de tu piel Por una aventura todo lo arriesgué Por una aventura hoy no estás en mí Por una aventura hoy no estás en mí Se me fue tu amor Andrés Arturo Fernández y el doctor Gonzalo Gómez Esperándolo Juliet Amaya y nuestro amigo Chichen Flores Quiero amarte y tú simplemente ignoras Que antes fui tu amor Y hoy está llamada en tu contestador Se sumó otra cien que te hice ayer Y yo sigo aquí esperando hablarte Pa' pedir perdón Porque me lo está exigiendo el corazón Que siente morir Pues tu corazón se alejó de mí Se me fue tu amor Y hoy va a creer Yo quise ser dueño eterno de tu piel Por una aventura todo lo arriesgué Por una aventura hoy no estás en mí Se me fue tu amor Y tras él mi fe Hoy muestran mis ojos Lo que soy sin ti Soy tormento eterno Soy llanto sin fin Soy menos que nada Porque te perdí Ojalá pudieras hablarme de frente Para que sintieras lo que mi alma siente Para que miraras el llanto en mis ojos Para que sintieras cuánto yo te adoro Se me fue tu amor Que no iba a creer Yo quise ser dueño eterno de tu piel Por una aventura todo lo arriesgué Por una aventura hoy no estás en mí Se me fue tu amor Y hoy va a creer Hoy muestran mis ojos Lo que soy sin ti Soy tormento eterno Soy llanto sin fin Soy menos que nada Porque te perdí Se me fue tu amor Y hoy va a creer Hoy muestran mis ojos Lo que soy sin ti Soy tormento eterno Soy llanto sin fin Soy menos que nada Porque te perdí Se me fue tu amor Que no iba a creer Yo quise ser dueño eterno de tu piel Por una aventura todo lo arriesgué Por una aventura hoy no estás en mí ¡Gracias! Þ